La gran final de nuestro show de talentos de adultos Tú sí que vales Así es que todo el mundo preparado Porque esta noche tenemos aquí en el escenario Muchas personas de diferentes nacionalidades Cantando y actuando para todos ustedes, por supuesto Estoy bien poco, más nerviosa un poco que ella también ¿Ves un poquito nerviosa a tu mujer o la ves tranquila? Ya la se nunca ver, ¿no? Así que ya puede estar un poquito más morfiada ¿Es she scared? Es the second one So maybe she's a little more confident this time or not Muy bien, pues muchas gracias Nadie sabe, nadie sabe Y aunque todos lo quieren saber Ni la nave, ni la llave Me encuentro con todo el poder Me gusta sentirme lo mismo que viento Ya lo vivo sin risa De tu vida sola de mi pensamiento No hay algo que no llego de tiempo a estar ¿Qué pasa? Muchísimas Hernanes Estrellas Entenciones Es BRENCHEN ¡Suscríbete al canal! María has puesto el listón altísima. Yo pienso que los demás concursantes van a estar muy preocupados porque ha sido una de suscríbete. ¿Has enseñado tu hermana mucho, Liana, para esta actuación de esta noche? ¿Did she practice a lot for this performance? Bueno, mucho, mucho. No, pero un poquito. Y ahí ya la gente complica en el beach club y coge rollo, pero bueno. No too much, because yesterday and today she went shopping and to the beach club, you know, she was a little bit busy, but she's going. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Right, right, Kieron! Creo que fue maravilloso, realmente. En el principio, me he visto que que era un poco nervioso, pero que tenía una voz muy fuerte y muy, muy hermosa. En el final, me pensé, ¡wow! ¡Yo realmente me gusta! ¡You've got a talento! ¡Thank you! ¡Your musica, man! ¡Ah! ¡Elios! ¡Muchas! ¡Oh, wow! 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 El tercer clasificado ha sido Mare Carmen Bernal Está muy difícil Es muy difícil El nivel es buenísimo para todos El nivel es muy bueno para todos Pero creo que la vamos a seguir teniendo aquí Durante bastantes años Este año es su campeona ¡Enhorabuena! ¡Gracias! ¡Aplausos, por favor! ¡Gracias! El ganador es... ¡Quiero! ¡Gracias! ¡Gracias!